MÁGICAS Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Buenos días, vecinos y vecinas de San Genaro. Bueno, aquí estamos retomando las tareas de pavimentación en nuestra ciudad. Hoy nos encontramos aquí, en calle San Martín, entre Ruta Provincial número 65 y Alma Maritano. La idea es, una vez finalizada esta obra, trasladarnos a calle Salta, entre San Martín y Juan B. Justo. La idea es, una vez finalizada esta obra, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, buen miércoles para todos. Aquí venimos nosotros, en vivo en la pantalla de Canal 4. Tras este lunes y martes, días feriados, feriado Puente del 24, ayer 25 de mayo, feriado nacional, en conmemoración del primer gobierno patrio. Y bueno, venimos nosotros en esta semana también, que parece una de las semanas de marzo, abril del año pasado, porque estamos en medio de estas restricciones a nivel nacional, donde rigen también a nivel provincial y local, si bien a diferencia, quizás, de la fase 1 de la cuarentena anterior, porque fue la cuarentena 1, ahora estamos en la cuarentena 2, los comercios trabajan de forma más práctica, con horarios un poco más extensivos a lo que era ustedes. Recuerden, el cierre o el bloqueo total de las actividades. En una semana, donde comenzó con una temperatura agradable, donde hoy hubo un lindo día, cielo celeste, a pleno sol, algo de viento, y bueno, ya ahora, por esta hora, bajando la temperatura, frío, que parece que va a venir el fin de semana, o la polar anunciada en Santa Fe y en gran parte del país. Vamos a hablar en un ratito de la situación epidemiológica, también vamos a compartir lo que fue el acto del 25 en la jornada de ayer en el predio de la Unión, todas las novedades económicas con Ale Bonalumi también al cierre de este miércoles del noticiero. Donde ha pasado un fin de semana largo, donde se han escuchado pocos o casi nulos operativos, me refiero a sanciones, a detenciones, buen comportamiento en general en toda la ciudad, a diferencia quizás de lo que pasó en localidades vecinas, donde sí, hubo detenidos, vehículos secuestrados, y demás, aquí los controles que se daban en la avenida, la circulación de los móviles policiales por la noche, y bueno, aquí vamos transitando esto, donde seguimos en el momento fuerte de la pandemia, no hay números, no hay parte epidemiológica, como les decía en la jornada de hoy, pero sí, se ve que a nivel nación, a nivel provincia, es muy crítica la situación, con un porcentaje mínimo de camas disponibles, esta situación, lamentablemente, está el fallecimiento de esta joven de 22 años, por ejemplo, en la capital provincial, debido a no haber camas disponibles, bueno, es grave, es triste realmente la situación. Venimos de un 25 de mayo, donde el aclamado Amistad celebró sus 46 años, así que aprovechar también, saludar a todos los integrantes, a todos aquellos que son, o que fueron parte del más aclamado, del aclamado Amistad, al maestro Hildo Enzo Galassi, a Juan Carlos Santos, a todo su equipo, la mención especial también, para mi amigo Pablo Acuña Pai, que bueno, está en percusión, en el timbal del aclamado. 46, los 45 en pandemia, los 46 también, y bueno, ojalá pueda haber prontito un lindo festejo. Vamos a ver cómo está el clima, en esta noche de San Genaro, donde les dije que bajó un poco la temperatura, la actual es de 13 grados, cielo despejado. Voy a llorar conmigo, conmigo llorando, que me la da mi corazón, que me la da mi corazón, ahora que ya me voy a abrazar, no puedo evitar llorar, pero no por tu traición pasar, es por mi felicidad, es la herida el fin podrá sanar, y ya no te voy a extrañar, y no me voy a tono de verdad, y ya no te voy a quedar en el altar. Fe, 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 felicidad, enloqueciendo, fe, 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 felicidad, en el altar. Fe, 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 felicidad, enloqueciendo, fe, 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 felicidad, con flores en el altar. Fe, 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 случайidad, enloqueciendo, fe, 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 facebook, la tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Contamos con la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo donde hemos logrado reflotar un convenio que firmamos en el año 2017 para la construcción de 18 viviendas en lote propio de las cuales 12 ya hemos ejecutado y ahora con esta firma en este momento vamos a ejecutar 4 más de modo que podamos cumplir con el sueño de tener su vivienda propia a 4 familias de nuestra ciudad Agricultores Federados Argentinos SSL brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano Bueno, regresamos nosotros ya vamos colocándonos el retorno para poder saludar a Carolina Benancetti profesional del área de salud de nuestra ciudad Caro, ¿cómo estás? Gracias como siempre por la predisposición Buenas noches Hola Santi, buenas noches y buenas noches a todos Bueno, Caro, una semana corta diferente con las restricciones por eso hoy no tenemos parte epidemiológica ¿es así? No, no, hoy no hubo placa porque en realidad debido a este fin de semana largo que, bueno, se hizo el feriado puente finalmente no se procesaron en forma masiva los disopados que normalmente hacemos los días martes y jueves solamente se hicieron tanto en el sector privado como público test rápidos pero de gente, digamos, en casi situaciones especiales personas que lo necesitaban o por alguna necesidad de un diagnóstico diferencial pero, digamos, en las placas lo que tratamos es de reflejar la real situación de San Genaro y no era esta la verdadera digamos, no son números, son personas pero no nos daba una idea real de la situación de San Genaro recordemos que el método diagnóstico de certeza para detectar la COVID es la PCR y que con este elemento diagnóstico disponible es esperable que los deseos poblacionales a los que me refería en forma masiva que hacemos martes y jueves permitan la detección de los infectados para tomar medidas correspondientes es decir, el tema de los aislamientos el tema del tratamiento o de la internación según los síntomas y la gravedad de cada persona nosotros al listopar martes y jueves lo hacemos siete y media de la mañana la mayoría de los resultados llegan en el mismo día por la noche y ahí mismo enviamos el informe por Whatsapp a través de un PDF con una leyenda debajo donde dice que si es positivo o si es negativo y que es cómo tiene que seguir la persona es decir, que tiene que contactarse con su médico para que le indique los controles en el caso de ser positivo o cómo manejar el aislamiento en el caso de ser negativo por eso es que este día no hicimos o no pusimos estos poquitos casos porque no eran un reflejo de nuestra situación también hay que aclarar algo en realidad nunca conocemos la prevalencia real de la población solamente la estimamos a partir de la positividad de estas pruebas y que la realidad que estamos viviendo siempre es más complicada porque todos sabemos que las medidas sanitarias que se toman en este momento es un escenario de grandes dificultades sociales económicas habitacionales hay dificultades en todo tipo entonces digamos que en medio de todo esto una parte no menor de los programas de control de la enfermedad es usar métodos apropiados para el diagnóstico que es lo que nosotros hacemos los días martes y jueves y recordamos la importancia de realizarse el hisopado ya sea persona que presente un síntoma aunque sea leve aunque muchas personas dicen no porque ahora que hace más frío o porque me solcito o porque la alergia bueno en pandemia primero hay que descartar que no sea COVID y de esa manera se puede actuar en forma temprana además de que podemos o sea teniendo hisopados masivos poblacionales podemos tener un valor predictivo y anticiparnos con qué situación nos vamos a encontrar en 10 días adelante de ese día ¿se entiende? Claro claro además escuchamos mucho que quizás reciben este alta epidemiológico el paciente tras los 10 días pero bueno en horas posteriores también se presenta fiebre o dificultades eso está pasando se ve diariamente está pasando sí estamos viendo que digamos es increíble cuando se hace en el hisopado que son los primeros días de la infección refieren síntomas muy leves como una cefalea común como un resfrío común como una alergia como y bueno no siempre pero en muchos casos con el transcurrir de los días llegado a la semana o al día 10 ya comienza a complicarse el caso cosa que no veíamos el año pasado esto lo estamos viendo este sobre todo este año y no solo digamos enfermedades no tan leves como el año pasado sino más bien moderadas y severas también y personas jóvenes personas en la media de edad ha disminuido considerablemente y esa es digamos la cuestión crítica que estamos teniendo en este momento claro respecto a las vacunas se esperan por la llegada de más dosis sí con respecto a vacunas bueno el día a ver esto fue el sábado el día 22 sería el sábado pasado se colocaron 200 primeras dosis de Sputnik y con esto se terminó de vacunar con primera dosis a la población de entre 60 y 61 años en el día de mañana se irán a buscar segundas dosis de AstraZeneca recordemos que cuando comenzó por marzo la vacunación llegaba la Covijin que era la de AstraZeneca fabricada en India y comenzó a vacunarse las personas del geriátrico bueno se están recibiendo en esta semana y se van a estar vacunando con segunda dosis de AstraZeneca esta vez no es la que proviene no es la Covijin sino que es la que viene de México y se va a poner la segunda dosis a esta población o sea que el geriátrico va a ser el primer lugar donde van a tener el esquema completo de vacunación y a partir de la semana próxima esperemos que sea antes pero bueno está programado para la próxima semana comenzarán personas de entre 50 y 59 años pero que presenten patologías de riesgo la persona que aún no ha sido registrada en el link de la provincia de Santa Fe recordamos que si bien antes ya desde los 18 años vos podías inscribirte ahora tiene digamos más vía libre digamos al registro de las personas mayores de 18 para la vacunación van a recibir un mensaje de texto al celular diciendo cuándo y a qué hora tienen que acudir al SAMCO local algunas personas pueden recibir un turno en otra localidad como por ejemplo ha pasado que recibieron turno en doctoras pero bueno eso tiene que ver con la elección que la persona hizo al momento de elegir el centro de referencia de su vacunación Caro gracias como siempre que tengan buen resto de semana un abrazo grande bueno igualmente hasta luego Carolina Benanzetti charlando con nosotros la importancia de la vacunación hemos visto locuras realmente durante este fin de convocatorias encuentros en contra de las vacunas en contra del uso de los cuidados del barbijo por ejemplo sin distanciamiento una locura total donde por ejemplo lo que pasó en Rosario donde muchos detenidos fueron liberados pero aún hay tres detenidos y bueno ojalá se les abra una justa causa y permanezcan varios días detenidos para que recapaciten un poco la importancia de lo que decía Caro del comienzo de la vacunación de los menores ya de 60 primero con patologías y bueno después veremos cómo transcurre la situación Asociación de Cooperativas Argentinas Productores Trabajando para Productores Más de 140 cooperativas asociadas Más de 50.000 productores comercialización de productos agrícolas comercio exterior insumos agropecuarios Asociación de Cooperativas Argentinas Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina sigamos cuidándonos del COVID-19 recordá lávate las manos usá el barbijo mantén la distancia social ante cualquier duda llama al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia El abrazo grande al doctor Miguel Cartilla a su familia que están siguiendo el noticiero como lo hacen cada noche también el abrazo grande a mi querido amigo Luis Páez Luigi que cumplió su 60 hace poquitas horas así que bueno el abrazo a él y a toda la familia vamos ahora a lo que fue el acto por el 25 conmemoración del primer gobierno patrio en el periodo de la unión en la mañana de ayer hoy nos reúne un espíritu de conmemoración de un periodo de nuestra historia como país la revolución de mayo de 1810 es un proceso en el que fue partícipe el pueblo ese pueblo que luchó contra el dominio imperial durante siglos el recuerdo de este hecho histórico nos une hoy pretendemos que sea un reconocimiento al recordar a aquellos que lucharon por nuestra bendita patria y homenajear a quienes lo hacen cotidianamente desde diferentes ámbitos esperamos también que este espacio nos ayude a reflexionar acerca de nuestro compromiso como ciudadanos en estos momentos tan difíciles atravesados por una devastadora pandemia y realmente que es así estamos transitando un momento complejo difícil de esta situación sanitaria que no solamente envuelve a nuestro país sino también al mundo vamos a mencionar a las autoridades que nos acompañan el señor intendente municipal de la ciudad de San Genaro Gastón Marconcini integrantes del ejecutivo municipal como así también está presente la presidenta del honorable consejo municipal de la ciudad de San Genaro Irene Ventura además de el medio televisivo de nuestra ciudad canal 4 San Genaro y por supuesto prensa de la municipalidad de San Genaro orgullo respeto y admiración es lo que provoca en cada uno de nosotros nuestra bandera nacional invitamos al señor intendente municipal Gastón Marconcini y a la presidenta del honorable consejo municipal Irene Ventura a la realización del izamiento del pabellón nacional Número de San Genaro decir Número que reconozco y apres chino ¡Gracias! 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 Señores concejales, señores funcionarios, encargados, empleados municipales presentes, autoridades, vecinos y vecinas de San Genaro que hoy nos acompañan desde sus hogares, buenos días, feliz día de la patria. ¡Gracias! Hoy nos toca una vez más, como el pasado año, esta imposibilidad de reunirnos todos los angenarinos aquí, en este predio de la Unión, para celebrar un nuevo aniversario de aquel glorioso 25 de mayo de 1810, donde un puñado de hombres y mujeres con ideales firmes y deseos de construir una nación libre y soberana, comenzaron con valor a recorrer un nuevo camino. El recuerdo de este hecho histórico nos une hoy, pretendiendo, como decía Andrés, reconocer y recordar a aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra bendita patria. Pero también homenajear a los que han, a lo largo de la historia y a quienes hoy, cotidianamente, lo hacen desde los diferentes ámbitos, esperando también que este espacio nos ayude a reflexionar acerca de nuestro compromiso como ciudadanos en estos momentos tan difíciles que nos toca atravesar como consecuencia de esta pandemia desgastadora. Los antiguos pueblos de San Genaro y San Genaro Norte, hoy, unidos en esta hermosa ciudad de San Genaro, ha tenido a lo largo de su historia a muchos hombres y a muchas mujeres comprometidas. Hoy, los invitamos a todos a seguir trabajando por la libertad, apostando al crecimiento y al desarrollo, dejando de lado las grietas y las diferencias para engrandecer nuestro territorio. Gracias a todos y que viva la patria. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Y saludamos nosotros en este miércoles a Alejandro Bonalumi. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, un breve resumen de lo acontecido hoy. Primero, los mercados muy tranquilos. Bolsa que subió, revirtió sobre el final la tendencia negativa de casi todo el día. El dólar estable, una breve demanda en el Blue, que no cambió sustantivamente sus valores. Apenas subió dos pesos y un banco central comprando. En cuanto a noticias. Bueno, gremiales. Confirmado el paro de UTA por 48 horas. Moyano pide más de un 40% para los conductores de camiones de la Asociación Transportista de Carga. Dice que eso es totalmente inviable. Y si no hay que ajustar la tarifa en forma significativa. Y eso también conspira contra el análisis de costos de un producto que llega a góndola. Tercero, y esto es importante. Uno no está a favor del no pago de impuestos, pero lógicamente la situación obliga. Ustedes saben que aquí en la ciudad de Rosario, los restaurantes y bares no podrán pagar los tributos aplicados a la actividad por la herencia de lo recibido a partir de la pandemia del año pasado, por la situación sanitaria actual y por la demora en algunas ayudas prometidas. Por lo tanto, deciden no pagar aguas, EPE, luz, IVA, ganancias, impuestos municipales, impuestos provinciales. E insisto, uno no está fomentando el incumplimiento fiscal. Pero hay que entender, hay que saber qué situación se está viviendo y aceitar los mecanismos para que esté todo mejor, para que pueda llegarle la ayuda rápidamente y para saber entender que hay sectores muy afectados. Porque además no solamente es el dueño del local, no solamente es el impacto que tiene sobre el sector, sino que fíjense ustedes que gastronomía, que el tema bares, restaurantes, es que el turismo es el primer trabajo de muchos jóvenes. Los jóvenes mayoritariamente en nuestra región tienen su primer empleo en un bar, en un restaurante, en alguna empresa de turismo, algo más en la construcción, pero que son sectores muy afectados, especialmente los primeros por la pandemia. Es decir, el efecto cascado dominó negativo, va en escala, pero llega a todos. Y el otro dato que quiero contarles, muy breve, y que quiero, no digo felicitar, pero sí demostrar que la política debe entender lo que le pasa al resto de la sociedad, se da en el Consejo Municipal de la localidad de Sastre. ¿Por qué? Porque hay un proyecto para recortar el 20% las dietas de los concejales, aproximadamente 10.000 cada uno, 10.000 pesos cada uno, pero que ese fondo vaya a ayudar a los sectores complicados por la pandemia. Gastronómicos, justamente, sonidos, eventos infantiles, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad es la gran demostración de que la política está al lado, sintiendo palmo a palmo y reconociendo la difícil situación de muchos sectores. Después estaremos de acuerdo o no si alcanza esto, si está bien, está mal, si debe ser más, menos, otro tipo de ayuda. Ese es motivo de otra discusión. Sí dar señales. ¿Por qué? Porque los concejales, los funcionarios, todos, no son ni más ni menos que empleados, incluso de esos sectores que pagan impuestos y que hoy la están pasando muy mal, y que quizá, como proponen algunos que les comenté, no puedan seguir pagando. Entonces, la política no puede estar ajena a la situación que estamos viviendo en general. Y hay que dar señales. Insisto, será monetaria, será de contención, será de leyes, será de resoluciones, será de proyectos. No sé, habrá un amplio abanico de debate. Pero sí dar señales claras que el dolor es para todos. Si en esta crisis sanitaria a alguno le va bien, quiere decir que algo no está funcionando bien. Que siga muy bien, justamente, hasta la próxima y muchas gracias. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci. Teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. www.ssn.com.ar Para mañana, despejado, mínima 6 grados, máxima de 22. Cereales, bueno, trigo, girasol, sorgo sin cotización. El maíz 19.760. La soja 32.925. Referencia, que en la continuidad de ese bien Andrés, con periodismo en acción, segunda generación. Mañana jueves no va a haber transmisión del telebingo, motivo de las restricciones. No hay sorteos, no hay bingos. Así que, bueno, seguramente los chicos del telebingo van a estar regresando la semana próxima. Nosotros nos vamos. Se queda Andrés. Buenas noches y hasta mañana.